Desde La Voz de América, en Washington, para el Sol de la Tarde. Está bien, está bien, gracias. 3.39 minutos. Gonzalo, buenas tardes. Gonzalo, buenas tardes. Cuéntanos de Hillary Trump. Ah, bueno, precisamente desde el propio corazón de Washington, con lo último sobre las encuestas sobre el avión de Hillary Clinton y sobre el fuerte debate que están dando cada uno de los candidatos, Christian. Todo esto lo tengo, y más para todos los oyentes. ¿Cómo es posible que Trump salga cerca de Hillary y que hasta la pueda superar en una de las encuestas? ¡Qué baila! Saludos. Abarca. Despeje esa duda, por favor, Abarca. Abarca. Bueno, no lo sé. Abarca, está abarcando un poco ahora por el teléfono. Bueno, desconectamos para volver a intentarlo. Y ahora que el micrófono 12 está desconectado, Luis, déjame ver si yo explico lo que he intentado en tres ocasiones. ¿Cuál es el remete? No me digas eso nosotros. Estos hombres terribles. El sistema de la República Dominicana constitucionalmente, el ejercicio de poder, es a través de los partidos. Cuando hablamos de oposición, cuando hablamos de que conviene, cuando Luis dice que conviene, mover al PRD y equilibrarlo, al PLD. Correcto. Por eso yo siempre digo que, bueno, PRM y PLD que se sienten, como se sientan republicano y demócrata, PP y PSOE y los demás. Pero no puede haber un tercer participante en igualdad de condiciones, sin validez. El PRM planteó que la sociedad civil esté de igual, que sea tripartito. Y es un absurdo. Vamos con Abarca de nuevo. Abarca, buenas tardes. Siguiendo contando de las encuestas. ¿Cómo es posible? Y el avión nuevo de Hillary. Saludos, Abarca. Abarca, sí. ¿Cómo es posible? ¿Qué tal? Un saludo, un saludo para todos ustedes. Bueno, aquí les tengo la bomba que ha explotado hace solamente 45 minutos. La última encuesta de CNN da una ventaja a Donald Trump. Es una ventaja de 45% de Donald Trump le llevaría a Hillary Clinton a nivel nacional contra un 43% que tiene en este momento Hillary Clinton. Es decir, en el último mes Donald Trump ha logrado borrar la ventaja de dos dígitos, de 10 puntos que prácticamente le llevaba a Hillary Clinton. Esto es una bomba. Ya hay reacciones de parte de Hillary Clinton y dice que a ella no le interesan de momento las encuestas si se está enfocando precisamente en lo que es, según ella, beneficioso para Estados Unidos y no lo que dicen las encuestas. Abarca, pero tomando en cuenta que la encuesta, aunque es una herramienta científica, también es un momento. Y tomando en cuenta que el sistema de colegios electorales que tiene Estados Unidos está muy enfocado inclusive en los colegios de algunos estados que bien son determinantes. ¿Qué tan importante podría ser una encuesta hecha a prácticamente dos meses de las elecciones y a nivel global, a nivel nacional? Estamos feos, Aníbal. Sí. A nivel nacional. Es muy importante por el golpe psicológico. Psicológico. Acuérdate que hay en este momento una gran cantidad de personas que están indecisas. Précticamente, y apuntando a lo que estás diciendo, Aníbal, Hillary Clinton ha dado un discurso hace solamente minutos en un estado clave que es el estado de Florida en donde ha dicho precisamente que Donald Trump y esta vez lo ha dicho probablemente al calor de las últimas encuestas que Donald Trump no es una persona calificada para gobernar mientras que Donald Trump ahora se está enfocando en un estado tan importante como Virginia en donde está diciendo que él es la persona necesaria para encabezar Estados Unidos porque según él acabaría con el terrorismo. Esto fue una conversación que tuvo con los federales de guerra. Gonzalo, esto es sumamente preocupante esta bomba que tú has soltado aquí porque los Estados Unidos tienen una tercera guerra mundial con el Estado Islámico es una guerra declarada tienen una guerra ya no fría semicongelada con Rusia pero esos amores de Rusia con Trump no son casuales por consiguiente la pregunta que te hago ¿qué podría ocurrir si de aquí a noviembre a las elecciones ocurriese y nadie puede decirme que eso es imposible otro atentado terrorista contra los intereses y sobre todo contra ciudadanos norteamericanos la repercusión de un hecho así nada desestimable ¿no? en el proceso electoral por favor por favor España es historia correcto sigue sin presidente tu comentario tu comentario viene como anillo al dedo como decimos es que estamos asustados aquí su comentario viene como anillo al dedo porque precisamente Donald Trump en su discurso hoy en su reunión con los veteranos dijo que a Estados Unidos le conviene una relación cálida con Rusia dijo que no debería Estados Unidos mantener ese antagonismo con Moscú por un lado por otro lado cualquier acto terrorista que suceda de aquí a noviembre cuando se realicen las elecciones sería ventajoso para Donald Trump porque Donald Trump representa el radicalismo en cuanto a política exterior versus la moderación de Hillary Clinton bien abarca en el caso de Texas donde comienzan a reflejarse números que favorecen históricamente a los demócratas porque es una demarcación republicana que tú tienes de confirmación al respecto porque con solo ganar Texas estaría garantizando Hillary a pesar de esa encuesta de CNN el triunfo en la cantidad de colegios electorales que solo necesita 30 oremos claro los colegios electorales a diferencia de nuestras democracias representativas son básicamente los que marcarían la victoria darían la victoria algunos de los dos candidatos los estados claves en este momento obviamente bueno es Florida es Ohio es el estado de Virginia que tienen una gran cantidad del colegio electoral que lo representa por eso ellos se están enfocando esos son los estados que cualquiera de ellos que quiera llegar a la presidencia tiene que ganar si tiene que Clinton gana estos estados en ese sentido y quedándonos en Texas porque es muy cerquita de México Trump ha dicho de que Peña Nieto habría violado el acuerdo al que ellos llegaron en el sentido de no divulgar algunos detalles del encuentro que sostuvieron en México sobre el costo del muro y estas cosas Peña Nieto ha hablado un poco de la entrevista y Trump ha dicho él él es poco confiable porque él simple y llanamente ha vulnerado las reglas del acuerdo demuestra precisamente la falta de madurez política o por lo menos la falta de madurez en política exterior del presidente de México al invitar número uno a una persona que dentro del protocolo no está en su rango es un candidato presidencial número dos una persona sumamente con demasiados anticuerpos como es el señor Donald Trump y tercero una persona que ha prácticamente humillado y hablado muy mal de los mexicanos en ese sentido yo creo que Peña Nieto se ha dado cuenta de que con Trump no se puede verdaderamente negociar ahora te digo una cosa ¿a qué conclusión llegamos en todo esto? llegamos a una sencilla conclusión Donald Trump sacó provecho de la visita a México porque llegó se presentó ante el estadounidense como el gran negociador que llegó a terreno hostil que era México y logró sacar provecho de esa revolución número uno diciendo de que no habían tocado el muro de que no se había hecho aquí y los estadounidenses dijeron ah bueno si es una persona que puede ir a terreno hostil no le pasa nada hace lo que le da la gana y luego tres horas después dice que México va a apagar el muro esta es la persona que necesita entonces después de eso se hizo la encuesta correcto después de eso se hizo la encuesta y mira lo que ha pasado y Hillary ha formalizado y Hillary ha formalizado su rechazo a reunirse con Peña Nieto es correcto la candidata demócrata no claro que no no ya no no ella ha formalizado un rechazo a esa reunión en primer lugar porque de acuerdo a las fuentes que tenemos hubo un error y el error garrafal fue haber invitado a Donald Trump primero entonces ella se ve como la segunda psicológicamente vendría a ser como la segunda persona que llega es como un plato de segunda y eso le afecta además que aquí además que aquí no ha habido un asunto de posiciones encontradas estamos hablando ya de un asunto lo de México un asunto de dignidad nacional frente a Trump son cosas ya por encima de la política son cosas muy serias exactamente por encima de la política así es que así están las cosas en este momento y el avión abarca 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 qué lectura tiene para los analistas políticos de Estados Unidos estas fluctuaciones que se han venido produciendo desde que se inició la campaña entre Hillary y Trump en los Estados Unidos sobre todo si eso se puede entender como una proyección o simplemente una expresión del momento considerando considerando la característica del discurso de Clinton y de perdón y de Trump ¿qué podría preverse que pase desde aquí hasta el momento de las elecciones? ¿quién tiene el discurso que garantice una mayor consistencia para pegar en las preferencias del electorado? Gonzalo claro claro mira aquí la palabra clave es precisamente la transparencia y la y el compromiso algo que no ven los estadounidenses ni en la señora Clinton ni en el señor Trump Hillary Clinton a Hillary Clinton no le está ayudando nada los correos electrónicos ni lo de la fundación Clinton ni la alergia los estadounidenses perciben claro mira perciben no es que se haya demostrado no, no se ha demostrado pero perciben que hay una especie de corrupción una especie de malos manejos una especie de venta de servicios o de posiciones por parte de Hillary Clinton cuando era secretaria de estado hacia la fundación Clinton es una percepción que se tiene y eso lo está pagando muy caro no se ha comprobado nada no se han comprobado precisamente ningún tipo eso de Hillary pero el estadounidense lo percibe claro eso de Hillary y de Trump claro y de Trump con Donald Trump se percibe que Donald Trump es una persona que es un gran negociador una persona que puede transformar algo que está en bancarrota en algo fructífero y eso es lo que la gente está viendo no es político sino que es un negociador claro Gonzalo dos elementos el tema de la salud de Clinton esto por ejemplo ese ataque de tos alérgica que le dio a ella la gente lo puede ver como un chiste pero eso no es un chiste en medio de una campaña electoral sobre todo lo que ocurrió tan prolongado eso es una parte lo otro lo del nuevo avión que lectura política desde la comunicación política puede significar esto si hay una si esto le va a servir para hacer una mayor apertura hacia la prensa por favor claro lo del ataque de tos es algo interesante porque le dio un ataque de tos cuando estaba presentando el avión cuando nos estaba mostrando cuando estaba mostrando a la prensa el avión lo que le llaman el Hill Air Force One le dio un ataque de tos y luego más adelante le dio un ataque cuando está en una tribuna pública eso obviamente aprovechan para hablar de la salud quebrantada de Hillary Clinton que por cierto no hay nada no hay nada que pueda decir que tiene que no está gozando de buena salud salvo ese video claro lo están explotando abarca el presidente de Filipinas hijo de le habría dicho a Barack Obama y Obama en respuesta pues le suspendió reuniones y eso aquí ese hijo de es muy popular pero como Obama se tomó eso como lo aceptó muy mal porque efectivamente pero se lo dijo de verdad pero se lo dijo si lo dijo lo dijo lo dijo él lo dijo lo que pasa es que ahora está diciendo que lo dijo a una pregunta de un periodista y se refería eso lo dijo sino que no se refería al presidente de Barack Obama que es tan particular y tan verdad claro fue al Mario de Benchel que se lo dijo eso es lo que está pasando acá y ahora él dice que no que no se lo dijo directamente al presidente Barack Obama que fue una mala interpretación obviamente después de de haber de darse cuenta de la situación en la que está cuando Estados Unidos es el mayor proveedor de ayuda militar y económica de Filipinas o sea no puede en ningún momento podría ellos pueden decir este tipo de no pueden no pueden hacerlo de esta manera tan tan grosera Gonzalo bueno están como decimos en agua en agua caliente Gonzalo gracias cuídese suerte no con mucho gusto gracias hasta luego Gonzalo Abarca desde Washington cambie fuera Mauricio inicia el año escolar con energía tomándote una deliciosa